¡Feliz Año Nuevo! Un proyecto nuevo donde no sabemos ni cómo vamos a transitar tal vez, ni cómo vamos a llegar, ni a dónde vamos a llegar quizás. Por eso entonces tenemos que iluminar con la palabra del Señor lo que es el tiempo, lo que es el valor de la vida. Del Evangelio de San Lucas capítulo segundo de los versículos 16 a 21. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María por su parte guardaba todo esto y lo envolvía en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Para el trayecto de la vida tenemos que tener una conciencia clara de que vale la pena vivir. ¿Qué fue lo que los pastores encontraron? ¿Por qué están maravillados? ¿Por qué están felices? Porque encontraron que lo que anunciaban las escrituras era verdad y que se cumplía en aquello que ellos en ese momento estaban viviendo. Y por eso entonces con maravilla ven al niño acostado en el pesebre y por eso se alegran, lo adoran y siguen adelante recordando que la verdad entonces ha venido a su vida y ha llegado a su existencia. Pues esa es la maravilla que nosotros debemos vivir y debemos hacer cada día. Y este nuevo año entonces, como los pastores, adentrémonos con la alegría de que vale la pena vivir si estamos con Jesucristo, si vivimos con Él. En griego hay como una pequeña razón para iluminar esto. El tiempo en griego, el transcurrir del tiempo se dice kronos. Y ahí viene la palabra cronómetro, es decir, medida del tiempo. Pero bíblicamente hay otra palabra que profundiza más y es el jairos. O sea, el tiempo como gracia. Sí, el tiempo existe, pero no como un correr descolorido de días y horas, sino como un avanzar afortunadamente en la luz y Dios mediante en la santidad, que es lo que con la bendición de María Virgen en este primer día del año se te desea para que sigas con mucha paz en el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.